Ven, pégate a mí que con el ritmo los dos entramos en calor Quiero que esta noche solo seamos tú y yo Quédate esta noche, solo tú y yo Y dale, quédate esta noche, solo tú y yo Pégate a mí que con el ritmo los dos entramos en calor Pero que esta noche solo seamos tú y yo Y dale, quédate No quiero que te vayas hace rato, te vi la pista esperándonos La copa ya me tiene un poco loca, dime si quieres pródalo, inténtalo El ambiente se llena, la ropa te quema, la brasa te rinco, tu fresa morena La música buena, quedamos en vela, comparte ahora y bañamos el sistema Quédate 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 esta noche Solo tú y yo Y dale, quédate esta noche Solo tú y yo Y dale, quédate Y dale, quédate El ambiente se llena, la ropa te quema La casa de rico con esta morena La música buena, quedamos en vela Un par de horas y dañamos el sistema Queda bien La música buena, quedamos en vela